Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como duplicar o copiar una misma diapositiva en powerpoint, juntar dos diapositivas, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Microsoft Office es uno de los programas de ofimática más completos y con las mejores herramientas en el mercado, esta grandiosa plataforma cuenta con todo lo que necesitas para crear tus documentos laborales, ya sean archivos de cálculos, de edición, blog de notas, gestor de datos, escribir contenido e incluso crear tus propias presentaciones. Este último es realmente fascinante y bastante usado por muchos usuarios, el programa específico se llama powerpoint y posee gran variedad de opciones o elementos que podemos aprovechar para crear contenido llamativo y muy profesional, en este se pueden usar plantillas ya elaboradas o empezar desde cero una presentación, esto puedes usarlo para cualquier ocasión, ya sea para el trabajo o un trabajo estudiantil, presentar alguna exposición, en reuniones o grandes conferencias. Por otro lado, dentro de sus funciones suele ser usado también para mapas conceptuales, crear gráficos para indicar porcentajes, incluso hacer diseños sencillos para tarjetas, integrar música a las presentaciones para que se escuchen de fondo mientras las muestras o también gracias a los efectos que tiene el programa es posible hacer pequeñas animaciones. Ahora bien, ya que sabes todo lo que puedes hacer con powerpoint, también es importante conocer cómo usarlo y cuáles son sus comandos más necesarios. En esta ocasión te diré cómo puedes específicamente duplicar la misma diapositiva, lo que te permitirá realizar la presentación de manera más rápida para reusar elementos de una diapositiva en otra. Para hacer esto es sencillo, tienes que comenzar por ingresar al programa powerpoint y teniendo tu documento de presentación abierto, debes ubicarte sobre la diapositiva que quieres duplicar, seguidamente haces clic derecho sobre esta y presionas en copiar, en el área superior encontrarás la opción pegar, debes pulsar allí y se realizará dicha acción, también puedes hacer clic derecho sobre la diapositiva y presionar en duplicar diapositiva o si prefieres los comandos de teclado, recuerda que puedes copiar con control c, pero antes debes seleccionar la diapositiva, presionas el comando y luego presionas control v para que este se pegue, es muy sencillo y fácil poder duplicar una misma diapositiva en powerpoint. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo, hasta luego.